El rector de la Universidad Politécnica de Sinaloa, Alfredo Romal Mecina, dio a conocer que esa institución educativa de nivel superior se ha preparado para acreditarse ante Conacyt como una opción de vinculación que permita otorgar oportunidades de negocios a empresarios sinaloenses. El rector de la UPSIN, ante los medios de comunicación, hizo la entrega de reconocimientos especiales a las empresas que desarrollaron proyectos de investigación apegados al programa de estímulos a la innovación. Entre las empresas galardonadas están Procerán, CERCI, Productos Selectos Rochin, Picochas, Comerco, Conapesca, Implementos Ochoa y procesos de innovación en alimentos Roje. La Universidad Politécnica de Sinaloa se ha preparado ante esta situación y nuestro agradecimiento por haber recibido nueve de los once proyectos que últimamente se generaron. Significa que de ellos derivará una oportunidad de negocios para empresas sinaloenses. Y nos permite a nosotros acreditar ante Conacyt que seguimos siendo una universidad capaz y somos una muy buena opción para ustedes. Se informó que está abierta la convocatoria para que las empresas interesadas en establecer una vinculación con la UPSIN en materia de desarrollo de proyectos innovadores de investigación puedan registrarse, pues el próximo 21 de septiembre se cierra el proceso. Se lanzará la convocatoria aquí en este momento y decirles que somos una muy buena opción para vincular empresas con el proyecto que vaya de la mano con PECONACYT para salir adelante con todos los procesos. La Universidad Politécnica de Sinaloa cuenta con un centro de innovación e investigación en negocios empresariales que fortalece los programas impulsados por CONACYT a fin de establecer los mecanismos especializados para las oportunidades de negocios. El proyecto de investigación va encaminado a innovar para que haya una oportunidad de negocios, por eso es el estímulo a la innovación. Eso en automático favorece la economía de la empresa, esa es la oportunidad de negocio y si una empresa está fuerte favorece la economía de Sinaloa. Con imágenes y edición de Ana Valdés, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo.